Hola, buenos días. Estoy aquí, vine a hacerme mis laboratorios. Esperemos que todo esté bien porque estoy muy ansiosa. Mi nombre es Islari García. Trabajo en My Cosmetic Surgery. Qué mejor lugar para realizar mi cirugía aquí. Ahora vamos a hacértelo en laboratorio y luego procedemos a hacerte el electro. ¿Cómo te sientes ahora que eres paciente de este lado, que estás de paciente? Bueno, yo estoy tranquila porque estoy en las mejores manos. Perfecto. Me voy a hacer una liposucción de varias áreas con el doctor Jeffrey. Trabajo en Recovery específicamente con él, recuperando sus pacientes. Nosotros somos un team. Nuestro trabajo consiste en recibir la paciente cuando ella sale del salón, cuando su cirugía termina. Estamos a las expectativas de lo que pueda pasar el sábado. Es un gran cambio que ella va a tener porque está en las mejores manos. Doctor Jeffrey La grasa. Team Jeffrey. Team número uno.